Nuevo agarrón entre Gutiérrez y Quintero por Medellín. El alcalde aseguró que la pasada administración saqueó la ciudad. Los enfrentamientos entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por redes sociales siguen generando polémica. El nuevo rifirrape entre ambos comenzó luego de que el alcalde de Medellín asegurara que la administración anterior saqueó la ciudad, pensando en hacer campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026. Estamos en un escenario que es, por un lado, estamos poniendo la casa en orden, por el otro, es como nos deseamos a gobernar para recuperar la ciudad y llevarla a un siguiente nivel. Quiero decirle al país y que sepan que a Medellín la saquearon. La saquearon y no es sino ver las investigaciones que lleva la Fiscalía y la misma Procuraduría de tiempo atrás. No es sino ver con lo que nos encontramos en el día a día, aseguró Gutiérrez. También destacó que halló Medellín deteriorada en lo físico, deteriorada en lo social. Las calles llenas de huecos. ¿Cuándo a Medellín? ¿Cuándo le pasaba eso? Nunca. Los jardines ya no son jardines, parecen una selva. Pasaron por ahí cuatro años y dejaron la ciudad vuelta a nada. El predecesor de Gutiérrez, Daniel Quintero, no desaprovechó la oportunidad para responder al comentario del actual mandatario. Alcalde, deje pensar en campañas presidenciales y póngase a trabajar. Mientras Medellín está en crisis de basura, sus escombros y atracos ustedes andan vagando, pidiendo camionetas nuevas, haciendo fiestas de payasos con la plata en la caja menor, Trino Quintero. Desde la llegada de Gutiérrez al poder, Quintero se ha convertido en uno de los principales críticos. Así arrancó el gobierno de Pico. Armó un gabinete elitista, ineficiente y al que no le duele la gente. La ciudad está nadando en basuras. Se dispararon los atracos y anunció que cobrará lo que nosotros congelamos en la tarifa de servicios públicos.